¡Hola Chicken Pears! Hoy os traigo el segundo juego de la serie Little de Dijeko. Se trata de Little Association y vamos a ver cómo se juega. En Little Association lo que vamos a tener es que llevar a nuestros animales a su universo correspondiente. Como veis está la huerta del conejito, está el prado de la vaca y está la charca de la rana. Además vamos a tener un montón de losetas que tienen diferentes objetos que están asociados a cada uno de los universos, es decir, a cada uno de los animales. El juego es muy sencillo. Por rondas lo que vamos a hacer es darle la vuelta a una de las losetas y ponerla en el centro de juego. Todos a la vez y lo más rápido que podamos tenemos que encontrar este animal o este objeto en uno de los tres universos. Por ejemplo, la mariposa está aquí. ¿Y qué animal está asociado al universo de la charca? Pues como hemos dicho en el inicio, la rana. Tendremos que ir corriendo a coger la rana y colocarla en su universo. Esto lo tengo que hacer lo más rápido que pueda. Si he acertado y he sido el más rápido, entonces cogeré la loseta del centro y lo llevaré a mi zona de la mesa. Vamos a hacer otro ejemplo. Devolvemos la rana a su sitio y sacamos otra tarjeta. Por ejemplo, esta. ¿Dónde está la libélula? Tenemos que ser lo más rápidos en saber que la libélula está también en la charca de la rana, con lo cual tendremos que coger la rana de prisa y llevarlo a su universo. ¿Pero qué pasa si me equivoco? Si acierto, como hemos dicho antes, lo llevaré a mi zona. Pero imaginaos que yo saco una loseta, en este caso es el pez, y voy corriendo, cojo la vaca y la llevo al prado. Pues porque creo que el pez está en el agua y me equivoco. Pues si tengo una loseta anterior, entonces la perderé y voy a perder un punto. Pero si no tengo losetas de turnos anteriores, entonces no pasa nada. ¿Cuándo se acaba el juego? Hay dos formas diferentes. Si queremos una partida un poco más corta, el juego se va a terminar cuando uno de los jugadores consiga cinco losetas, es decir, que haya ganado cinco veces. La otra forma de juego, que es un poquito más larga, es cuando se agote todo el mazo de losetas, es decir, todo el mazo de objetos, el jugador que más losetas tenga, entonces habrá ganado la partida. Ya hemos visto cómo se juega, así que vamos a pasar a ver las habilidades y conocimientos que trabajamos con Little Association. Lo primero a decir que se trata de un juego de Dijeko y su diseñadora es Natalie Chokes. Es un juego de tipo competitivo que dura más o menos unos diez minutos, no tarda mucho más aunque hagamos la versión larga del juego, de dos a cuatro jugadores, aunque no creo que haya ningún problema en aumentar a lo mejor hasta seis, como sucedía con el anterior, y de una edad a partir de los dos años y medio y hasta unos cinco o seis años va bastante bien. Los aspectos que trabajamos, como siempre, comenzamos con la socialización. Es un juego bastante social, puesto que tenemos un objetivo común, con unos materiales en común, es decir, unos objetivos, y además vamos a trabajar bastante el contacto físico, puesto que vamos a tener tres muñecos diferentes, pero vamos a tener que ir todos a por él. Es decir, vamos a trabajar mucho el contacto, puesto que si alguien va por un muñeco y alguien va más o menos a la vez, es muy probable que haya contacto físico, que también en ciertas edades es muy necesario trabajarlo, puesto que a muchos peques les cuesta bastante tener contacto físico. En este caso y por ese motivo le voy a dar un cinco en socialización y por este trabajo del contacto físico. Se va a llevar un dos, sin embargo, en reglas del juego, puesto que esto es lo que hay, esto es lo que veis, y no hay ningún cambio. Simplemente una vez que he aprendido a jugar, no hay nada que me lleve a otro nivel, no hay niveles diferentes, no hay mejora de reglas, ni reglas nuevas. Una vez que sabemos jugar, es así de simple, con lo cual vamos a trabajar simplemente un dos en reglas del juego. Lo que sí vamos a poder trabajar bastante es la tolerancia a la frustración. En este caso se va a llevar un tres por diferentes motivos. Como hemos dicho, en la socialización tenemos un objetivo común. Si no soy el más rápido o si me equivoco y pierdo carta, tengo que trabajar esta frustración, puesto que es algo que no podemos manejar siempre y tenemos que aprender también a perder, a no ser el más rápido, incluso a equivocarme. Y por supuesto en diversión se va a llevar un cuatro, puesto que es un juego muy llamativo, de figuras muy grandes, de unas losetas muy coloridas y que simplemente el hecho de hacer los diferentes puzzles, por así decirlo, unir cada muñeco con su universo y todas las losetas del propio universo permitirían incluso, aunque hemos dicho que es a partir de dos jugadores, permitirían incluso el juego en solitario simplemente teniendo que descubrir que loseta va en cada uno de los universos. Entonces sí, también permitiría ese juego en solitario que no hemos dicho en el número de jugadores. Por tanto, se va a llevar un cuatro porque también nos representa un reto mental y un juego de velocidad reto mental y tan colorido como este es súper divertido. Pasamos ahora, como siempre, a conocer el refuerzo de habilidades específicas. En el refuerzo de habilidades este litera asociación se va a llevar un cuatro y os voy a explicar por qué. Lo primero vamos a trabajar la manipulación con la motricidad fina. Como hemos explicado, vamos a tener que sujetar sobre todo los diferentes animales. Las losetas no tanto que también en algún momento somos los encargados de darle la vuelta a una nueva loseta, pero sobre todo es a la hora de ir a coger los muñecos y colocarlos en su universo correspondiente. También vamos a trabajar la coordinación o culo manual precisamente por exactamente lo mismo, tener que coger el animal correspondiente y colocarlo en el lugar oportuno. Vamos a trabajar diferentes conocimientos. El primero, por supuesto, es la asociación de cada uno de los tres animales con su universo correspondiente. Por este mismo motivo vamos a poder aprovechar este juego para empezar a asociar las palabras diferentes de los animales y los ecosistemas. Y además, sobre todo, si utilizamos la versión larga, es decir, cuando al final del taco entero de losetas decidimos quién ha ganado en función de quién tiene más o quién tiene menos, vamos a aprender estas matemáticas simples con el recuento, con el conteo, y aprender el mayor que y el menor que, es decir, quién tiene más losetas, quién tiene menos losetas y, por tanto, quién gana la partida. Vamos a aprender a tener un control de acciones de diferentes modos. Lo primero, vamos a tener que trabajar la concentración y la atención sobre los elementos. No puedo estar despistado, no puedo estar distraído, puesto que siempre necesito estar concentrado para poder jugar. Básicamente tener atención sobre el elemento que sale, sobre los tres universos y a la hora de ir a coger el animal correspondiente. Por esto mismo vamos a trabajar la causa-efecto. La causa va a ser una loseta correspondiente, un objeto correspondiente y el efecto es ir a coger el animal correspondiente y acertado. Y, por supuesto, colocar en su universo correspondiente. Con este juego y también dentro del control de acciones vamos a aprender a trabajar, o sobre todo, la iniciación de la inhibición. No es simplemente ser el más rápido y coger un animal, sino que tengo que trabajar esa inhibición para pensar con razonamiento, que también lo vamos a trabajar, razonar qué animal es el correspondiente y entonces elegirlo. No es simplemente ser el más rápido en lanzar la mano y coger el animal, sino que lo tengo que hacer de forma lógica y razonada. Y, por supuesto, como os acabo de decir, vamos a trabajar el razonamiento para contrarrestar esa inhibición de la acción y hacerlo de forma correcta. Por último, y como ya hemos dicho durante la explicación y hemos dicho durante un par de veces, vamos a trabajar la agilidad y la velocidad de reacción y de procesamiento para ser el más rápido, pero con ese razonamiento que nos hace coger la acción correcta. Por todo esto, se va a llevar un 4 en el refuerzo de habilidades específicas. Y esto ha sido Little Association. Si queréis conocer el resto de la serie, os invito a que la visitéis por aquí arriba, en el resto de sus vídeos y en los que quedan aún por venir, porque recuerdo que son 8. Así que nada más, muchas gracias por ver estos vídeos. Recuerdo que me podéis dejar en comentarios si tenéis alguna sugerencia o vuestra opinión si tenéis este juego en casa y vuestros peques lo disfrutan. Y nada más, dejamos nuestras redes por aquí, nos podéis seguir en todas ellas y también os invito a que nos sigáis en el canal y le deis a la campanita porque a nosotros nos ayuda y a vosotros os avisa de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía y de Chiqui Mipels. ¡Hasta luego! Chau!